El cantante Bo 1, líder de 2, habló del difícil episodio de salud que enfrentó en 2016, cuando estuvo cerca de la muerte. Aunque no ofreció detalles de lo que pasó exactamente con él, Bo 1 dijo a The Sunday Times, no quiero hablar de eso, pero tuve un momento importante en mi vida reciente donde casi dejo de estar, lo he superado totalmente, más fuerte que nunca, reprodujo el portal T.ye. Fue muy serio, ahora estoy bien, pero casi no lo estaba, añadió. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad en años recientes, Bo 1 ha enfrentado problemas de salud. En 2014 tuvo un accidente en su bicicleta, que le dejó fracturas en el brazo y la cavidad ocular. Checa esta nota, Bo no pierde la voz en pleno concierto. Acerca de un nuevo tour con U2 después de Experience Mas Innocence, Bo 1 dijo no lo sé, no doy nada por sentado. Este tour es particularmente demandante. Ya sea que te enfrentes a tu propia mortalidad o a la de alguien cercano, va a llegar un punto en tu vida en que te preguntes acerca de adónde vas. Hace algunas semanas, Bo no tuvo que suspender un concierto en Alemania por problemas con su garganta. Checa estas notas, video. Graduado de Derecho cumple sueño y se disfraza de Spider-Man Whisky con sabor A. Game of Thrones. Gusta y disgusta moral de Dragon Ball Z. ¿Y a ti? Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.